Hola, si quieres aprender a realizar un protocolo sobre reducción de medida, ya sea en abdomen, cintura, glúteos, con las técnicas de bambuterapia, maderoterapia o reducción de celulitis, hoy vas a aprender sobre esto. Para realizar esta práctica se necesitan hacer los seis cursos de la Escuela de Estética Corporal. Mi nombre es Wendy y el día de hoy voy a acompañar a Carlos Skincare para realizar el protocolo en CIFIS Online. Vamos a hacer una valoración antropométrica, activación o estimulación ganglionar, una exfoliación, masoterapia en la zona a tratar y, por último, postura de la faja. Para dar inicio al protocolo vamos a iniciar con una estimulación ganglionar. Iniciamos con una respiración profunda, el paciente inhala, sostiene, recuerden que el paciente debe tener el abdomen distendido y exhala. Listo, ahora vamos a empezar por la estimulación ganglionar en todo el cuerpo, iniciando por el hemisferio derecho y finalizando por el hemisferio izquierdo. Empezamos por el término, luego por los ganglios axilares, estimulación en los ganglios ilíacos, inguinales, popliteos, maleolos, regresamos a popliteos, hemisferio izquierdo, inguinales, ilíacos y, por último, cisterna de pequet. Recuerden que cada estimulación se hace de 3 a 5 veces. Como segundo paso vamos a exfoliar. En este caso vamos a usar una crema exfoliante con gránulos de café que nos va a ayudar con este procedimiento. La exfoliación nos va a ayudar a eliminar esas células anucleadas o las mal llamadas células muertas en nuestra epidermis. De esta forma vamos a poder penetrar otros principios activos que vamos a aplicar según el inesteticismo. En este caso vamos a tratar la reducción. Para el paso 3 vamos a organizar una mala absorción colónica. La vamos a hacer con un aceite. En este caso vamos a usar el aceite de café. Listo, profe. ¿Y qué es mala absorción colónica? La mala absorción colónica es una estimulación directamente en todo nuestro colon, estimulando los movimientos peristálticos para que haya una mayor digestión y una mayor excreción. Iniciamos con un efflurage en la zona. Se hace el abdominal. Recuerden que el colon está compuesto por colon ascendente, transverso y descendente. En esta zona encontramos nuestro recto. Vamos a realizar maniobras primero, circulares profundas. La manipulación debe ser profunda para poder estimular nuestro colon. Vamos a hacer movimientos lineales y percusiones. Ponemos la mano cóncava y realizamos estas percusiones. Recuerden que cada manipulación la debemos realizar de una a tres veces. Ahora vamos a continuar con las maniobras de amasamiento. Vamos a hacer un efflurage en toda la zona. Vamos a empezar con las manipulaciones dígito-palmar. Palmar digital. Nudillar simple. Lo vamos a realizar con nuestros nudillos. Pueden hacer ser alternos o unísonos, generando eritema en la zona. Para la siguiente manipulación, vamos a limpiar un poco la zona, retirando el aceite. Vamos a realizar la rotación torsión. De esta forma estamos ayudando a una malaxación de nuestro tejido hipodérmico. Vamos a hacer una rotación de la misma forma, cogiendo o apretando nuestro panículo adiposo de distal aproximal hacia nuestros ganglios ilíacos. Listo, Carlos. Entonces, ahora vas a seguir con las siguientes manipulaciones de percusión. Inicias con una percusión digital y una percusión palmar. Listo. Y por último va nuestro drenaje o vaciado canglionar. Esto también pueden llegar a aprender en la escuela de CIFES, como yo, que estoy estudiando lo que es el técnico de cosmetología y estética integral. Para que ustedes aprendan, pueden hacer estos protocolos, esos procedimientos, en la descripción del video. Va a haber un link donde está toda la información con un código de descuento. Listo, Carlos. Vamos a posicionar ahora la paciente de cubito lateral derecho para poder abarcar la zona del abdomen. Le vamos a pedir a la paciente que flexione la pierna derecha y estire la pierna izquierda. Y, profesor, ¿por qué esta pierna? Porque de esta forma, si te das cuenta, vamos a tener mayor acceso a la zona de la cintura. Al contrario de si tuviéramos esta pierna flexionada, habría un surco en la zona de la cintura. Podríamos lastimar a la persona y no se puede hacer bien la maniobra. Ok. Y recuerden que deben hacer una previa exfoliación en la zona antes de continuar. Correcto. En la zona de la cintura vamos a hacer las mismas manipulaciones de calentamiento y amasamiento que hicimos anteriormente. Entonces, para esta, quiero que tú las realices. Primera manipulación. Haces el Leoflourage. Seguimos con fricciones. Nudillar cubital. Correcto. Ya hemos finalizado el calentamiento. Ahora vamos a realizar las maniobras de amasamiento. Vas a iniciar con palmo digital. Vamos con nudillar simple. Haciendo, moldeando la cintura. Vamos a hacer una tracción. Vas a coger rotación. Tracción. De esta forma estamos malaxeando la zona del tejido de la hipodermis. Ahora vas a hacer una rotación dirigiéndolo a nuestros cambios ilíacos. De la misma forma. Y por último, las percusiones. Con cavas digitales y palmares. Y por último, el vaciado de anglios ilíacos. Vamos a recapitular lo que hemos hecho en este entonces, que es una estimulación ganglionar. Luego una exfoliación. Luego una malaxiación colónica. Luego maniobras de preparatorias con aceite. Luego maniobras de amasamiento. Y por último, el vaciado. Si estás buscando impulsar tu carrera en el mundo de la estética y aumentar tus ingresos, no puedes perderte los próximos videos. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. La transformación comienza aquí. Vamos a proceder a aplicar un gel térmico con principios activos. Ya una vez aplicado con el baja lengua, vas a distribuir todo el gel térmico sobre la zona abdominal y la cintura. Posterior a ello, vas a hacer unas manipulaciones, amasamiento y en la cintura también. Recuerda que debe ser una profundidad y una intensidad de medio a alto. Los rodillares en la cintura, en el abdomen, unísono, eso, hacia arriba. Posterior a ello, vamos a envolver a la paciente en papel osmótico. Recuerden que en CIFES van a tener este tratamiento llamado CeroFaz, que ustedes lo van a poder vender ya que van a poder tener su página web y generar ingresos con esto que esa es la idea y otros protocolos también de corporales, faciales y entre otros. Vamos a dejar a la paciente en nuestra manta térmica durante 15 a 20 minutos según la tolerancia. Listo, después de haber pasado los 15 o 20 minutos, vamos a retirar la manta térmica. Vale, entonces empezamos retirando la manta térmica y vamos a retirar el papel osmótico. Con la paciente en la camilla le vamos a indicar que flexionen las piernas y vamos a empezar a cerrar la faja de esta forma. Eso. Le pedimos a la paciente que estire las piernas y de esta forma verificamos que todos los brochas estén bien puestos. Pueden aprender más manipulaciones, otros protocolos, no solo de corporal, sino de estética facial, también en el área de belleza, marketing, en nuestra página de CIFES Online. Listo, profe. Muchísimas gracias. Y también recordarles que yo estoy haciendo los pies en técnico de estética y cosmetología aquí en Bogotá, pero igual pueden hacer algunos cursos también en línea. Y voy a tener un código de descuento. Toda la descripción va a estar abajo de este video por si quieren ir a ver. Y aprendan sobre todo este mundo y pueden también tener ya su propio centro de estética y realizar esos procedimientos. Nos vemos en una próxima. Chao.